La inflación llegó a 7.68 en abril. No habíamos estado en estos niveles de inflación desde el año 2001. ¿Recuerdan cuando nos dijeron que era un fenómeno pasajero y que se iba a ir muy rápidamente? A ver, ¿ustedes lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Claro, por supuesto. Yo recuerdo que lo dijo el presidente, el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, a todos. No se preocupen. Pues sí, hay que preocuparnos. Porque además de que la inflación está subiendo peligrosamente, estamos viendo que las bolsas de valores de todo el mundo, y es algo que en este programa no manejamos mucho, pero se han estado desplomando este año. Apenas estamos a 10 de mayo. En lo que era el año, el Dow Jones ha perdido 11.5 de un año para acá. El Standard & Poor's 500, 16%. El Nasdaq, 25%. La bolsita mexicana de valores, en el último año, se ha caído casi el 8%. ¿Qué significa esto? Que la gente está sacando su dinero de estas inversiones que son fluctuantes, como son las acciones en un mercado de valores, y se está yendo a inversiones seguras, que son bonos gubernamentales. Y ahora que Estados Unidos subió un poquito su tasa de interés, pues todos los bancos centrales están subiendo sus tasas de interés. Nada más que llega un momento, pueden estar muy arriba, muy arriba, pero no vas a invertir porque no sabes si el país o el banco central de ese país exista mañana. Yo me acuerdo que por los fines de los 70s, un tipo me dijo, hay que invertir en Argentina. Y le dije, ¿por qué? Están pagando el 80% anual. Le dije, pues invierte tú. El tipo invirtió y perdió hasta la camiseta. Entonces, cuidado. Estamos viendo inflación generalizada, estamos viendo aletargamiento de todas las economías. Entonces, Liliana, ¿tú opinas que estamos entrando a un proceso de recesión mundial? Pero hay algunos que no son tan optimistas como tú y dicen que estamos entrando a una estaflación. Pues mire, Eduardo. Estancamiento con inflación y no hay economista en el mundo que sepa cómo resolver este fenómeno. Y la verdad, Eduardo, es que todavía somos muchos los países que no acabamos de superar todos los estragos económicos que nos ha generado la COVID-19. Y ahora parece ser, o sea, digo, esto es un poco una especulación, que vamos a tener este nuevo reto que enfrentar y que es una recesión mundial para fin de año. Y básicamente, Eduardo, todo el contexto que tú diste es muy importante, pero hay también tres situaciones importantes que están sucediendo en el mundo y a las cuales hay que echarles un reflector. La primera, evidentemente, tiene que ver con la situación geopolítica que se vive en Europa debido a la guerra, Rusia-Ucrania. Dos, Eduardo, este confinamiento que se está dando en China, sobre todo en Shanghái. Y ahora vamos a hablar un poco sobre las consecuencias que esto ha tenido para la economía china. Y bueno, pues como tú bien mencionas, esa inflación en Estados Unidos, que bueno, pues también ya recientemente el presidente Biden está tratando de hacer medidas relacionadas con los alimentos, apoyando a la industria agropecuaria, a la vivienda, a la salud, con impuestos mínimos para los más ricos. O sea, está tratando de echar mano de diversas herramientas, además de la tasa de interés que tú bien mencionabas, para tratar de contenerla, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? No puede hacer nada porque él no controla su Congreso, punto. Así es, Eduardo, así es. Ahora, si vamos parte por parte, bueno, pues tenemos, como bien decía, el conflicto bélico en Ucrania, Eduardo. Como ustedes saben, también muchas pláticas para ver cómo Europa o qué podría hacer Europa para generar como mayores sanciones para Rusia. Mucha resistencia por parte de países. Lo hemos visto en el caso de Alemania, ¿no? Pues porque dependen altamente del petróleo y del gas ruso. Recientemente salió un comunicado en el cual la Unión Europea dice que querrían evitar la compra de crudo de Rusia en un lapso no mayor, a seis meses, y esto dejaría fuera, digamos, de este posible como pacto a Hungría y Eslovaquia, que son países que realmente la dependencia es demasiado alta. No, 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 el problema, es que el problema de la Unión Europea es que las decisiones se toman por acuerdo de todos los miembros. Hungría, Hungría es un país que se está yendo cada vez más a un autoritarismo y el dictador, casi dictador, Víctor Orbán, se identifica muy bien con Vladimir. Por eso. También, Eduardo. Ahora, también hemos escuchado argumentos como, por ejemplo, de Alemania, que dice, bueno, a ver, la verdad, por una parte se puede quedar Alemania sin electricidad y eso de ninguna forma va a parar los tanques rusos, ¿no? O sea, cada país, bueno, pues tiene su postura en relación a... No, a mí me parece que todos deben de jalar parejo y si no, las sanciones no van a tener ningún sentido, ¿no? Aparentemente... Pero si ya estamos en un proceso de estaflación en muchos países, México incluido, pues nadie se quiere echar el tiro porque políticamente es un suicidio para un gobernante. Además, o sea, no nada más tiene que ver con cuestiones económicas, sino como dices, tiene que ver, como siempre, la cuestión política estuvo sumamente involucrada. Ahora, el otro tema que también es sumamente importante es China y que la verdad es que con estos confinamientos pues está teniendo que lidiar con este crecimiento que no está haciendo lo que los chinos esperaban. Ya se pronostica que para el 2022 el crecimiento sea de un 4 o 3%, que, bueno, ese crecimiento tal vez para otra economía no sería tan fatídico, pero para China, ¿no? Que hace algunos años tenía un crecimiento altísimo, así como que la tragedia... Crecía el 7, 8%, ahora está creciendo a la mitad. Exacto. Es una reducción realmente drástica. Ya te vi, Álvaro. Voy con Álvaro, sí. Para que concluyas, Liliana. Sí, y todavía se espera a ver si en Beijing empezarán este tipo de confinamientos que ha tenido Shanghai. Es su estrategia, a ver cómo le funciona, porque ellos sí le tienen miedo a una pandemia. Aquí no, aquí una pandemia de COVID se vuelve COVIDcito y después nos dicen que ya no hay pandemia. Álvaro. Mira, yo lo que creo es que este tema de las sanciones es sumamente delicado. Lo platicamos el martes pasado. Para Rusia, tener control... Tener control a Europa a través de dos grandes ejes. Por un lado, evidentemente, el petróleo y el gas, de los cuales son productores, pero tener control a Ucrania como el gran productor de grano de Europa es crucial, porque con estas dos llaves podría tener controlado prácticamente a las economías más fuertes del mundo, al 80% de ellas. No obstante, debemos recordar que el uso de sanciones de manera excesiva y sin discriminación causó la Segunda Guerra Mundial. Y eso, hablamos de sanciones con mucha ligereza. Si nosotros... A ver, tú estás hablando del tratado de Versalles que dejó quebrada Alemania. Exactamente. Si tú frenas y desestabilizas Rusia, se desestabilizará China, evidentemente todo el Medio Oriente, y eso tendrá efectos inmediatos también en las economías locales. Es decir, me parece que es un problema, y me choca esta frase, pero es un problema multifactorial, y yo quiero ver quién se eche el trompe a la uña de decir, vamos a parar la economía. Ojo, 2020, Eduardo, paramos la economía por el COVID y tenemos dos años y no la podemos prender. A ver, paremos la economía ahora por Rusia y vamos a ver si la podemos prender después de eso. ¿Entonces que se quede Boris Yeltsin con Ucrania? No, no creo que se trate de eso. Se trata de... Sí se trata. Él se quiere quedar con Ucrania. Sí se trata de eso. No, no, no. O sea, yo creo que no tiene sentido que Putin se quede con Ucrania, pero sí creo que puede haber caminos que no son necesariamente destruir a Rusia. Se va a generar un vacío de poder. El mejor ejemplo es México. Tú quitas a las cabezas de los narcos y ya viste el último reporte, 253 organizaciones criminales. Entonces, el descabezar algo genera problemas. Ramcés. Más rápidamente, comentando lo de la inflación. Estaba revisando los datos de consumo de gasolina del 2019, antes de la pandemia. A la fecha de hoy en día, hay un 26% de consumo. ¿Qué quiere decir? Que la gente ya no está comprando la misma cantidad y esto estamos viendo que hay una mayor inflación, pero la gente está dejando de gastar y moviendo. Entonces, esto va a ser muy delicado en los próximos meses porque la demanda no se está incrementando y esto da un indicativo que la inflación no está para quedarse, está para pensarse. Estamos rumbo a la estaflación, estancamiento económico con inflación alta y no hay economistas que sepan cómo es la fórmula de resolverla. Hugo. Oye, además, Eduardo, para aumentar el sospechosismo, si vemos ahorita cómo después de este viaje a los países de Centroamérica y el Caribe y después esta posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, cualquiera podría decir, se está haciendo hacia el lado de Rusia, sobre todo porque no ha querido tocarlo ni con el pétalo de una rosa a Rusia. ¿Qué puede pasar ahí? Más restricciones. ¿Qué puede pasar? Que realmente nos pegue económicamente directo. Porque Rusia ha sabido jugarla, nos vendió vacunas Sputnik y Biden nos regaló sus vacunas. ¿Quién es el meromero? Vamos a los pensajes.